La mejor esposa de Costa Rica, aquí está, en vivo, para hacer que salga en Facebook, está en la página de Castos. ¿Gordo? Castos VIP, maestro, es el 20, maestro. Hágalo de nuevo, aquí le preso el celular, güey. Venga, cháy, gato. Lo tiene grabado. Lo tiene grabado, tiene la luz. Nada más tiene la luz. Lo tiene grabado en vivo. Eso, gracias. Ah, a veces vamos para acá, venga. Venga, rápido. Bueno, vamos. Aquí está. La voz incongruible del señor Willy Entranado. Un aplauso para Willy. Ahí va esa cinta, puede bailar conmigo, vamos. La voz incongruible del señor Willy Entranado. Es como tener las manos llenas de ella, de sus restos, sus caderas, y saber de quién está. La voz incongruible del señor Willy Entranado. Mi rucineta es estar, que gana con ese cuerpo, que no ama es tener tan soberano. Mi rucineta es la noticia que a un instante descaguera, es levantar y salir por ella al comenzar. Eso no es normal, es irregular a donde está. Eso no es normal, es irregular a donde está. Mi rucineta es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar a Dios de la nana. Es concentrero en manos, llenas de echa. Es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar a Dios de la nana.